Tecnología, para la oficina moderna, motiva la creatividad de ideas. Promueve el compromiso de trabajar en equipo. Colaboración a distancia y local, desde cualquier lugar en la mayoría de dispositivos. Productividad real con resultados. Proyectores Profesionales Interactivos Epson. La solución perfecta para la colaboración en la empresa moderna. Epson, exit your vision. A la exclusión de la empresa moderna. A la exclusión perfecta para la colaboración errada. ¡Yes! A la inclusión perfecta para la colaboración en el análisis dairy.